Y hola a todos amigos y amigos de Youtube Soy Chimitimi y volvemos a Minecraft Ya al ultimo episodio de construyendo QR Ehm Bueno, ahora veréis la sorpresa que tenía preparada, que decía que no lo iba a enseñar Es simplemente una decoración por fuera Y nada, este es el séptimo video me parece el último episodio Así que nada, vamos a ver como ha quedado Aquí está Esto es lo especial, básicamente No he hecho más He hecho un 2x2 ahí Y una especie de pirámide Para el que sepa de cubos, pues ya sabéis que es un pirámide y me ha salido realmente mal Porque no sabía como hacer una pirámide así Y la he hecho un poco a lo tonto A lo loco, vale, parece una tartita Parece una tarta Entonces, pues nada He hecho esto, he puesto Rubix Con sus colores correspondientes Y he hecho el 2x2 este Y nada, eso es la decoración Por fuera, vamos a ver por dentro Al final, por cierto No me he complicado mucho, vale He dejado algunas habitaciones sin decorar Porque son muchas Entonces, si quieres alguna habitación A ver Si quieres alguna habitación sin nada Para hacer lo que quieras Que realmente no te va a servir de nada Porque si no tiene nada No sirve para nada Entonces, si querías una habitación sin nada Pues ahí he dejado unas cuantas, vale Entonces nada, vamos a entrar, vale Se entra por aquí Hay unas antorchas aquí detrás, vale En el lado verde Así que nada, vamos a bajar por este pasadizo Lo he hecho para no romper el cubo, vale Entonces nada Este pasadizo de diamante Vale, con antorchas bien eliminado No se que pasa, que no tengo mucho lag Y aquí subimos a la primera planta Bueno, a la planta baja Que leches pasa con este lag de mierda No se que pasa Si tengo el Optifine A ver, opciones Ajustes de vídeo Esto lo vamos a bajar bastante Y esto también Eh... Aceptar 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 Volver a juego Eh, por dios Madre mía Vale, este último episodio es una Mierda No se, en serio No lo voy a volver a grabar, vale Entonces, no se que leches pasa Voy a poner los máximos FPS Por cierto Va Quality Eh... Clearwater Off 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 Todo Off Animations Off 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 Bueno, esto Ah... Todo Ojo 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 Ehm... Vale Aceptar Aceptar Volver a juego Vale, vale No puede ser Bueno Eh... No me quiero enreír más, vale Con esto del lag Pero bueno Vamos a ver el primer piso, vale El piso bajo El primer nivel Esta es la sala principal, vale Tipo ajedrez Y estas he decorado un par, vale Dos o tres o cuatro Esta con camas Esta con un cuadro enorme Esta no tiene nada Esta tampoco tiene nada Esta no tiene nada Esta no tiene nada Esta tiene cuadros Así, iluminado Esta tiene estos cristales, vale Que he puesto así, de decoración Aquí he puesto estas calabazas Con bloques de inframundo, vale Tierra del inframundo Y ya no hay más Porque no hay más Así que vamos a continuar Al segundo nivel Este si esta completo, vale Tenemos Por una parte una cocina, vale Cuarzo cincelado Cuarzo cincelado Crafting table Osea mesa de crafteo Horno Y librerías Tenemos sala para dormir, vale Con cuadro, anterchitas Bueno Sala de cofres Más cuadros Vale Cofres vacíos Para que me detalle lo que queráis Sala con cuadros también Sala con flores Sala de encantamientos Sala de encantamientos Sala de encantamientos Sala Libería antigua Por llamarlo así Y cuadros Y ya no hay más Y vamos a ver El último piso Está aquí la escalera Que también lo he dejado medio vacío, vale Porque es que Era mucho Pues aquí he hecho una sala de especie mina Vale Porque no se me ocurría Sala de cabezas Vale Sala de cabezas Sala de jungla Vale Con encreaderas No hay nada No hay nada Ya sé que está muy vacío, vale Pero es que no tenía ganas, vale Y es que tampoco hace falta Todo super declarado Y no hay más, vale Porque no hay más piezas en un cubo de ruido Y no hay nada más, chavales Esto es todo Pues espero que os haya gustado la serie, ¿sabéis? Osea Espero que os haya gustado No, la serie Que a mí me ha parecido Más o menos Bien A ver, me han gustado otras Me han gustado más otras series, ¿no? Eh... La de Damonite Y... Y la del árbol Son las que más me han gustado, ¿vale? Y nada Bueno, si os ha gustado Dadle a like Si os gustan más cosas sobre Minecraft Ya sabéis, suscribíos a mi canal Que hay más cosas parecidas Y... Bueno, dejo el link De descarga del mapa Uy... Vale, dejo el link de descarga Del mapa en la descripción Y nada Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós